Puedo hacer como decirme que el infierno no es más Como decirme al corazón que ya no hay más Hay tanto que perder, tanto que olvidar ¿Qué haces? No hay que ir a dormir No me arrepiento de este amor por ti Aunque se ha sabido que de nada no Recuerdo cuando fue aquella última vez Que fui vosotros Este silencio es un lugar de ti Puedo hacer como decirme al corazón Que vuelvo a caminar sin rumbo y sin pensar Y a ver si me regalé para dar Y ahora dices que este amor no se acaba Que en la rutina fuimos todos que sufrirán Y yo que no aprendí a ser feliz sin ti ¿Qué puedo hacer como decirme que el infierno no quema? Como decirme al corazón que ya no hay más Hay tanto que perder, tanto que olvidar ¿Qué haces? Y no, 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 no Y yo te vole vez que dominó Y yo te volea, tanto que perdure, tanto que perdure Y yo te volea, tanto que te vinilo no quema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!